Música Hola amigos, somos el equipo Supermigas, yo me llamo Silvio, tengo sensuales, te presento a mis amigos Supermigas. Hola amigos, yo soy Julio y tengo 6 años. Hola amigos, yo soy Diego y tengo 6 años. Mi mundo es así. Como primer punto para tomar notas, anteriormente utilizábamos cuadernos de reglas y para investigar nuestros libros que podemos encontrar en la biblioteca. Mi mundo es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!